No, es tu teléfono, es tu otro teléfono. ¿Quién ibas a desactivar esta línea? Ay, pues con tanta cosa se me olvidó. ¿Me puedes explicar por qué te sigue llamando? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé, ¿qué haces? ¿Cómo que no sabes? No, 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 espera. No, no, Julia, Julia. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Julia! ¡Julia! Escúchame bien, tu contrato se terminó, ¿me entiendes? Sí, pero puedo demostrar ante las autoridades que me dejaste a tu hijo. ¡Julia! No, no, no me toques. Ya, 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 ya. Julia, vamos, Julia, vámonos, por favor. Sube tal cara. ¡Ya voy, ya voy! No es allá de la señora, por favor. No, 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 yo puedo, yo puedo. ¿Qué haces? ¡Ya voy, ya voy! Pásale, pásale, pásale. No, 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 no. ¡Ya voy!